¡Hey, hey, hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces, soy Pinceladas, que tengas bonito día. Gente, antes de comenzar con el video, les voy a decir una cosa, la primera, ya tengo los ganadores de la Magneta y el Jagger, me equivoqué tontamente, dupliqué ganadores en ambas listas, ya ahorita escojo tres ganadores que estaban duplicados y listo, mañana o quizás en la madrugada publicó los ganadores, así que quédate atento a eso. Mañana voy a hacer un concurso, mañana 6 de abril, voy a hacer un concurso de 5 Magnetart. Mañana es el concurso, mañana mismo se acaba. ¿Por qué lo hago así esos concursos? Porque no le veo sentido a tener un concurso con tan poquitos premios tantos días, ¿sí? Me gustaría que participe poca gente, bueno, la gente que ve los videos de primero y pues tengan más chance de ganar. Lo otro que les voy a decir es que posiblemente, posiblemente voy a poder hacer directos, no todos los días, ya estoy allí casi, casi es algo posible, pero quiero saber a qué hora, es decir, te serviría que yo haga los directos, ¿sí? Lánzame un horario, pones ahí tu país, obviamente, para yo calcular porque yo vivo en Venezuela. Este canal, el 40% es de México. El otro porcentaje se divide entre Colombia, Perú, Argentina y Ecuador. Así que bueno, esos son los porcentajes más altos. También hay gente de otros países, pero les hablo de los porcentajes más altos. Bueno, gente, el video de hoy es acerca de filtraciones. Nada de esto es oficial, así que tenlo en la mente. Nada es oficial hasta que no salga al servidor del juego. Filtraciones de pilotos, tanto del Behemoth como del Orochi. Vamos a comenzar con esto que está bastante, bastante suculento. El Behemoth es un robot que actualmente tiene mucho poder de ataque, sí, tiene cuatro anclajes pesados. Yo lo estaba usando en modo ofensiva de balizas con armas sónicas, la Devastator. Le coloqué Clocking Unit, le coloqué Lazo Stand, le coloqué muchos puntos de defensa en el drone, pero así todo. Pude matar uno que otro titán a hacer bastante daño, pero no lo veo competitivo. Cuatro armas pesadas es súper, súper costoso de subir de nivel. Entonces yo no lo veo como un robot muy competitivo. Déjame en los comentarios si tú lo estás utilizando. Distancia camper, distancia media o distancia corta. ¿Cómo lo estás utilizando? ¿Qué te parece esta idea de que tenga su propio piloto legendario? El piloto es este que está acá. Supuestamente su diseño, sí, el físico de la persona está relacionado con alguien que te baja Epixonic. Lo que me llama la atención de esto es que tiene una especie de cicatriz, tiene dos brazos mecánicos y tiene el logo Epixonic a un lado. No sé si el logo es oficialmente parte de ese uniforme o alguien se lo colocó. Así que bueno, te doy esa información para que vayas sabiendo. ¿Cómo se llama? Se llama Andri Kavasov, supongo que se dice así. Yo lo busqué por Google y conseguí bastantes nombres así, pero relacionados con arquitectos e ingenieros. Nada relacionado con Picsonic, pero bueno, quizás no investigué mucho su habilidad. Lo que más me gustó es su habilidad. Va a tener 50 puntos de defensa cuando activa su modo sentinela, que es cuando despliega las cuatro armas pesadas. Eso sí que sirve cuando estás campeando. Dime si no, campeando lejos con 50 puntos de defensa y le colocas un drone con otros 50 puntos de defensa. Ese es, vejimos, se va a poner caliente, caliente, caliente allí, lanzando trebuchazo. La parte del 20% de velocidad, no estoy seguro si sea totalmente cierta, pero bueno, por allí en otro lado conseguí que posiblemente va a tener ese empujón. Sería súper bueno. Va a estar disponible en la actualización 7.0. Este piloto va a venir también de la mano de una edición especial del Behemoth, que es esta familia de Arden, sí, como el Arden Blitz. Bueno, va a tener un Arden Behemoth. Bastante llamativo, yo por allí vi pedacitos, pero bueno, son pedacitos muy pequeños que no los coloqué porque bueno, uno casi no detalla nada. Esto fue lo que más me sorprendió. Ya se filtró el piloto legendario del Orochi. Déjame en los comentarios qué tal te pareció el piloto del Behemoth y no se te olvides darle like al video y suscribirte al canal que eso me ayuda bastante gente. Su apoyo me ayuda mucho, sí me motiva para seguir haciendo videos y buscar nuevos sorteos allí con Pixonic. Bueno gente, este piloto legendario de verdad que tiene un diseño llamativo. Dime en los comentarios a qué se te padece esa máscara. A mí se me parece como algo felino, algo felino, bastante bien. Y también se me padece a las máscaras que utilizaban el equipo Anbu de Naruto. ¿Sí o no? Bueno, ¿de qué va este piloto? Su nombre es Fantasma Ghost. Yo cuando escuché el nombre dije bueno, ¿será que va a volver fantasma al Orochi unos segundos o algo así? ¿Por qué no? Este juego no tiene límites, pero su habilidad lo que hace es que acorta el intervalo de disparo de los coheticos que lanza en su arma integrada cuando está patinando. Entonces bueno, no sé si esos cohetes van a hacer mucho daño. Quizás con módulos aumente ese daño. Y bueno, no sé si valga la pena este piloto. Habría que probarlo. No me suena tan OP, pero ojo, nada de esto es oficial. Puede ser que cambie. Déjame en los comentarios qué te parece eso. Que lance más coheticos. ¿Te parece algo que valga la pena invertir aún? Bueno, no sé qué tanto daño haga, pero bueno, es interesante imaginarse que quizás el Orochi va a hacer mucho daño con su arma incorporada con este piloto. Porque bueno, si el intervalo es muy corto, quizás lance 20, 30 misiles que va a ser una locura, ¿sí o no? Imagínate por allí recibiendo 30 misiles pequeños. Una vaina loca. Va a estar disponible también supuestamente en la actualización 7.0. Prácticamente en la próxima actualización vamos a tener todo esto. Gente, ya para terminar, ¿qué te parece a ti en lo personal estas filtraciones? Y lo otro que te quiero preguntar, ¿qué te parece que salgan y salgan cosas nuevas y nada de esto salga al bendito taller? Ya salió el Scorpion, no tenemos el Hawk, no tenemos el Tiffon, no tenemos el Shell, no tenemos nada, prácticamente nada de lo que ha salido. Bueno, no sé cuándo vaya a salir el Hawk, que es lo que imagino que tiene que salir. Ya fue nerfeado, ya nadie lo está utilizando como antes. Pero bueno, déjame en los comentarios que te parece todo ese ritmo. Es como que ya sacan 5 o 6 robots y no salen al taller y cuando salen ya están nerfeados. Bueno, gente, me despido, que la sigas pasando muy bonito y no se te olvide de darme un like o un dislike, eso también me ayuda. Bye, bye.